Televisa presenta Hija, ¿cómo te sientes? Hija, ¿cómo? Acabas de salir de la anestesia Todo salió muy bien Ya vino el doctor Pensé que... ¿Te duele algo? ¿Quieres que le llame a la enfermera? Creo que estaba soñando Seguro es por la anestesia Mi amor, esto era lo que querías Todo está bien Y vas a empezar una nueva vida ¿Estás contenta? ¿Verdad? 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 Ya te dije que es la última vez Que te quiero oír decir esa estupidez De que quieres ser mujer Y ya, ya deja de chillar Ya deja de chillar O te voy a dar con algo más duro Eso nomás me faltaba Eso nomás me faltaba Tener un hijo ¡Maricón! Te perdono, papá Aunque no te lo mereces ¿Con quién hablas? Con nadie, con nadie Estaba hablando sola Quique Por favor, te tienes que acostumbrar Ya estoy acostumbrado Yo sé que esto es difícil Pero Mi transformación empezó hace tiempo Esto No es nada nuevo Ya sé Entonces ¿Por qué nunca me dices hermana? ¿O Cristina? ¿Por qué ¿Por qué me sigues tratando Como si fuera Me tengo que ir? Quique ¿Sí sabes lo que pasó En esta última operación, verdad? Sí Si sabes que ya no tengo Nada en mi cuerpo No tengo nada en mi cuerpo Que sea de hombre, ¿verdad? Sí que sí, entendí Te prometo que poco a poco Va a ser más fácil Vas a ver Tu mamá no sabe que nos vemos, ¿verdad? No, papá Ya te dije que no Es que no quiero que me eche a los abogados Pues yo le digo que te quiero ver y ya ¿Para qué quieres broncas, Quique? Si ella siempre se sale con la suya Bueno, ¿y tú cómo estás? Bien ¿Cómo bien así nada más? ¿Qué te pasa, eh? Nada No, 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 no Algo traes Yo te conozco muy bien ¿Tienes problemas en la escuela? No, papá Ya te dije que nada Porque si es eso Yo te puedo apoyar Y te puedo ayudar Desde hace mucho No Ya se hizo el cambio de sexo ¡Ya sé lo que se hizo, Quique! Bueno, pero no te pongas así ¿Y cómo? ¿Cómo quieres que me ponga? ¿Eh? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue que tu hermano Se convirtió en una En una aberración? Papá Es la verdad, Quique Y tu mamá Tu mamá tiene toda la culpa Por consentirle todas las estupideces Por no ponerle un alto Por no permitir que yo le pusiera un alto No es así, papá La culpa es de Cristina ¡Christopher! Tu hermano se llama Christopher ¿Y sabes qué? Te prohíbo Te prohíbo, Quique Que le vuelvas a decir así Pues ya no hay de otra Nunca Nunca lo voy a aceptar Entiéndelo Nunca Nunca ¿Que no estabas de vacaciones? Pues sí, pero porque se operó Ya se hizo todo Qué asco Ay, no que te caía bien Bueno Tanto como bien no Pero era chistoso Vestido de travesti Con todas sus cosas Ahora sí Bueno, ya viene Ya No quiero que te escuche Ay, amiga Qué guapa A ver, date una vuelta Por favor No, no, no ¿Cómo crees? Que cambias ¿De veras? Sí, claro Ya hasta nos vas a bajar Los galanes No, Alma ¿Cómo crees eso nunca? Es que te ves súper diferente Ay, no No, es que La ropa más entallada Guapísima A ver Me tienes que contar todo Es el colmo, Enrique No puede ser que a estas alturas Te agarres a golpes Ya ni cuando eras niño De verdad Que no sé Ni qué te pasa Ay, ya, mamá Bueno, ya ¿Y por qué te peleaste? Por nada Por nada no pasan las cosas Así que me vas diciendo No, ya, mamá Es mi bronca Pues a mí Me llamó la directora Así que también es mi bronca Y me vas a decir ¿Qué te pasa? Ya te dije que nada Pues tiene que ser algo serio Porque tú empezaste, ¿no? Ya, mamá Me dijeron de cosas, ¿ok? ¿Qué cosas? Ay, ya no importa No pasó nada No quiero hablar de esto Mira, Enrique Si no me quieres decir Entonces llegando a la casa Te vas a tu cuarto Y no sales Hasta que estés dispuesto A hablar conmigo ¿Entendiste? ¿Entendiste? Que sí, mamá Ándale, vámonos Quique ¿Cómo estás? No te fueron con el chisme, ¿no? Mi mamá está preocupada por ti Ya le dije que no pasa nada Quique Sabes que puedes confiar en mí Para lo que sea, ¿verdad? Ay, tú sigues siendo Mi hermanito menor Y me puedes contar Lo que sea Yo no te voy a juzgar Mira ¿Te acuerdas Cuando nos pasábamos Toda la noche Platicando de puras tonterías? ¿Te acuerdas? Ey Yo quiero que las cosas Entre tú y yo Sean como antes Ya nada es como antes ¿Entiendes? Ya nada será igual ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Gracias por ver el video. 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 Pensé que se iba a arrepentir antes de la última operación, pero ya no se puede. ¿Pero por qué piensas que se iba a arrepentir? No sé. Hijo, Cristina estaba muy segura de lo que quería. No se trata de algo que descubrió de pronto Y que de igual manera se le iba a pasar Esto no funciona así Mira Vas a ver que con el tiempo Te vas a acostumbrar a verla como tu hermana Y la vas a aceptar Lo que necesitamos hacer ahora Es seguirla apoyando, Quique Para eso somos familia Medio somos familia Porque aunque te mueres, te sigue faltando mi papá Y ese fue por culpa de Cris Sudo piensa en él y por su culpa se divorciaron ¿Qué pasa? Los chavos de allá nos mandan estas bebidas No se me andaba llevando a cualquiera de los doce No Ay ya ven vamos a platicar con ellos No No No, no quiero de verdad Están súper guapas amiga No, no, no Pero Yo Hoy no Ay ya no se fallasa Ven No, Alma por favor Hoy no No pensé que te volvieras Tan antipática ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? ¿Qué pasó? Nada, son unos idiotas Vámonos Te digo que estaban interesados en Cristina Los dos Ay no, neta me súper ardí ¿Cómo que no se dieron cuenta de que es hombre? Es porque ya no parece hombre Pero a ver es que eso no es lo que me interesa Lo que realmente me choca es que me esté bajando a los galanes Yo no necesito competencia No te preocupes No la vas a tener ¿Esto cómo se llama? ¿Mariconera? ¿Qué haces aquí papá? Esto es una bolsa No te da tantita vergüenza ¿Eh? No puedo creer que Que no te des cuenta que te ves tan ridículo vestido así Vestido como vieja ¿Veniste a buscarme? Sí Pero no creas que por mi gusto Al contrario Tú solo me das disgustos ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? A mí sí me da mucha, mucha vergüenza que me vean hablando contigo Christopher Me llamo Cristina Nada más te vengo a advertir una cosa No voy a permitir que arrastres a tu hermano en tus porquerías Yo no estoy arrastrando a mi hermano a ningún lado Él me quiere mucho y yo lo quiero mucho a él ¿Ah, sí? Sí ¿Y que se agarre golpes en la escuela? ¿Qué? ¿Crees que lo hace por gusto? ¿Eh? No seas ingenuo Christopher, por favor ¿Eh? A la gente normal A la gente normal no le gustan los raritos como tú Por eso se desquitan con tu hermano No te atrevas a llorar como mariquita Tu hermano sí es hombre Así que si tú lo quieres, como dices Procura mantenerte lejos de él Y facilítale la vida Yo no le estoy haciendo nada a mi hermano ¿No? No Como no nos hiciste nada a tu madre y a mí Es muy injusto, papá Christopher Ya estás advertido Cris, hija ¿No quieres...? Mi amor, ¿qué tienes? Nada, ma Me siento un poquito mal ¿Te duele algo? ¿Quieres que te lleve al doctor? No No, 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 no No es para tanto Solamente Ya se me va a pasar ¿No será algo de la cirugía? No No, ma Más bien me duele un poquito la cabeza Déjame descansar un ratito, ¿sí? ¿Estás segura? ¿No quieres que hablemos? No, mami Ya te dije que no es para tanto Que ya se me va a pasar Le dije a tu hermano que se aleje de ti Y no te meta más en sus líos, ¿eh? Y así va a ser, hijo Por lo menos, por lo menos a ti te voy a salvar Sí, papá, no necesito que nadie me salve Pero sabes, sabes que cuentas conmigo, ¿eh? Sí, ya sé Y te hice caso Le puso un dato tipo que me estaba molestando Ya no voy a permitir que nadie se quiera pasar de vista Eso, hijo Eso Me siento muy orgulloso de ti Hay que saber defenderse como hombrecito para que te respeten Yo te apoyo Y escúchame bien Si te lo vuelven a hacer, entre los dos le partimos la cara ¿Escuchaste? Sí, pero yo puedo solo Bueno, vamos a seguirle Vamos a seguirle, Quique Vamos, vamos ¿Quique? 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 ¿Qué quieres? ¿Cómo estás? ¿Cómo quieres que esté? Bien Quiero que estés bien Estoy preocupada por ti Mi papá me fue a buscar afuera del trabajo Me dijo que Que tuviste problemas en la escuela Y te peleaste ¿Y? ¿Cómo que y? ¿Y? ¿Y? Pues quiero que me cuentes Antes me contabas todo, ¿te acuerdas? No sé, a lo mejor yo te puedo ayudar ¿Ayudar? ¿Es en serio? Es lo que menos has hecho Puros problemas para esta familia y todo gracias a ti Que por favor no me digas eso Sabes perfectamente que eso no es cierto ¿Ah no? ¿Entonces me vas a decir que no fue por tu culpa que mis papás se separaron? ¿Que no eres feliz desgraciando de la vida a los demás? ¿Que no soy la burda de todos por tu culpa? No sé ni para qué te pregunto Si para ti es muy fácil Te cambias de sexo y que los demás se frieguen ¿Fácil? ¿Tú crees que para mí fue fácil? ¿Tú crees que para mí fueron fáciles todas esas operaciones? ¿Tú crees que para mí es fácil tomar hormonas y pastillas todos los días? Eso lo haces por gusto ¿Por gusto? No, Kike, estás muy equivocado Yo lo hice porque yo ya no podía seguir viviendo en un cuerpo de un hombre Porque cada vez que me veía en el espejo Sabía que ese cuerpo no era mío Porque yo ya no podía seguir viviendo así Por eso lo hice Kike Kike, perdóname Yo lo único que quiero es que tú y mamá estén bien Y por favor ya Deja de escuchar a las otras personas Que nada más te envenenan la cabeza Tú vales mucho más que ellos Yo solamente quiero que tú estés feliz ¿Quieres que esté feliz? Sí ¿Entonces por qué no te mueres? Mamá Sí Mamá, ¿puedo hablar contigo? Claro, mi amor ¿Te sientes mejor? Sí Sí, mamá, no, no es eso Lo que pasa es que... ¿Entonces? Mamá, estoy muy preocupada por Enrique La está pasando muy mal con todo esto y... Ya lo sé, ya lo sé Te lo juro que he tratado de hablar con él Pero la verdad es que... No entiendo por qué de repente cambió tanto Porque ya estaba hablando con mi papá ¿Con tu papá? ¿Y cómo sabes? Porque mi papá me fue a buscar al trabajo Y me dijo que dejara en paz a mi hermano ¿Pero cómo se atreve? Le voy a llamar al abogado Él no puede acercarse a ti No, mamá No Eso nada más va a causar más problemas con Enrique y yo Eso es lo que menos quiero Pero es que Javier le está metiendo cosas en la cabeza Sí, mamá Pero si tú dices algo Enrique va a terminar odiándome No No, mi amor Tu hermano te quiere muchísimo ¿Cómo puedes pensar algo así? A lo mejor el cariño que me tiene Enrique no es suficiente para... Aceptarme A lo mejor lo que él necesita es que lo lleves a terapia Hija, eso tendría que decidirlo él Pero te prometo que lo vamos a platicar No olvides que somos tu familia Y pase lo que pase vamos a estar contigo Enrique también Yo voy a hablar con él ¿De verdad, mamá? ¿Terapia? Es broma, ¿no? Piénsalo, hijo Te puede ayudar a entender mejor Qué es lo que está pasando con tu hermana O sea, que Cris se dé la bronca Y yo tengo que ir a terapia De veras, mamá Debería ir Christopher a ver si se le quitan a marica Óyeme, ¿cómo puedes hablar así? Pues eso es lo que es Bueno, ya basta, Quique De verdad que no me esperaba una cosa así de ti Pero ya sé quién te está metiendo esas tonterías en la cabeza Ya lo sé O sea, que ya te fueron con el chisme Pues sí, estoy viendo a mi papá Y tú no me lo puedes prohibir ¿Qué no te das cuenta del daño que te hace? ¿Que nunca entendió a tu hermana? ¿Que no hizo más que lastimarlos a los dos? ¿Que ya no te acuerdas? Me vale Más daño me hace mi hermano Mi papá tiene razón Pues no quiero que lo sigas viendo Sí lo voy a ver Y si sigues así me voy a vivir con él ¿Qué? Óyeme, ven para acá, Enrique No me des la espalda Ven aquí No me des la espalda 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 No me des la espalda